¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina. Es un calor de enviar. Vamos a conversar también de la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a conversar con Francisco Domínguez Frito a propósito de todo lo que ocurre. Dirigente de ese partido, de esa organización, de la dirección política del PLD. Para ver cuál es su perspectiva respecto a lo que ocurre ahí, respecto a los últimos pronunciamientos de Danilo Medina. Que dicen, pero eso es un poco en broma, yo he oído por ahí, porque aquí nos perdonan. ¿Qué cosa? Han puesto de moda la canción de Paquita, la del barrio, de Rata de Don Paz. Rata inmunda. Rata de Don Paz. Rata de Don Paz. Donde yo estoy y cantan eso, y viene un Adame y canta eso, yo me voy. Alejandro, no tienes... Eso es demasiado violencia. Tú no tienes la canción. Entonces fue muy violento, Danilo, cuando llamó Rata a personas. A mí, miren, recuérdense algo, que lo más preocupante, tú como decías, que tú vienes repitiendo, Bosch, que en política lo más importante es lo que no se ve, que es lo que se ve. A mí lo más importante de todo lo que dijo Danilo fue la risita. La risita. Porque él lo dijo. Olvídense del contenido. Fue la risita. La risita. Y además, la parte final, cuando le dice, las ratas que han estado, no las ratas que se fueron. Que están, no, lo que han estado. Las que han estado aquí adentro, embrumando, es un mensaje para gente que está ahí adentro. No, y a la plataforma que le dio, ¿a cuál fue la plataforma que le dio la declaración? A Futuro, el PLD Futuro, el PLD Futuro, algo así. O sea, que una plataforma juvenil al que le dio esa declaración con una sotorrisita. No, 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 pero eso es... Recordó la revolución cultural del camarada Mao. Pero eso no, eso simplemente es como la correa de transmisión. Eso solo trae para que difundan, pero lo importante ahí es saber a quiénes hacías referencia. Pero bueno, de conjunto, todo lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana, Félix, no sé si ya tenemos ahí a Francisco. No, 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 si tenemos el magistrado. Vamos a conversar con él porque nos gustaría saber cuál es la valoración desde... Y ahí aprovechamos para que nos haga una especie de perspectiva con todo lo que ha ocurrido desde los resultados de las elecciones hasta los pronunciamientos del expresidente Medina, presidente aún del partido, ¿verdad? A Francisco Domínguez Brito. Buenas tardes, Domínguez Brito. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes también a todos los amigos que siguen. Un maravilloso programa y un honor compartir siempre con ustedes. Sí, nos escuchaba, ¿verdad? Nos gustaría como empezar por ahí. Una perspectiva de la situación del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD, desde las elecciones hasta el último Congreso, es más, hasta el último pronunciamiento del expresidente Medina. Su valoración, su perspectiva respecto al partido. ¿Cómo no? El Partido de la Liberación Dominicana es un partido de 51 años, ya con una tradición, con una experiencia, con una impronta, que ha tenido momentos de auge, de desarrollo, de crecimiento, y luego que ha tenido momentos difíciles en esos 50 años. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo una situación compleja y difícil de cara a la percepción de la población, que indudablemente entendió que no éramos la mejor opción en este proceso electoral. Pero no significa que esa población entienda que somos un partido que no dejó huellas. Siempre la población entenderá que el mayor crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, la estabilidad cambiaria, la estabilidad económica, todo lo que implicó la inversión extranjera, todo es básicamente fruto de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y que si aquí hay un sistema de seguridad social, o el PLD, y que si se hicieron todas las aulas, más de 24.000 solamente en ocho años, indudablemente que también fue el Partido de la Liberación Dominicana, no me voy a ir, digamos, definiendo la gran obra del PLD, porque este no es el momento. El PLD se aboca a un proceso serio de reflexión. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? De autocrítica. En aquellos que hicimos mal, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué no debemos repetirlo? En aquellos que hicimos bien, ¿por qué no lo redimensionamos? ¿Por qué no lo comunicamos mejor? ¿Por qué la población no lo interiorizó? Y luego, de cara al futuro, ¿cómo como partido político nos convertimos en un instrumento de mejoría del pueblo dominicano? ¿Cómo hacemos oposición constructiva, siempre poniendo el interés de la gente por encima del interés particular? ¿Cómo asumimos un rol? Y esa es la discusión de este Congreso de cara a grandes temas nacionales. La posible reforma fiscal. Nosotros queremos establecer una voz crítica donde estamos señalando para qué nuevos ingresos. Y solamente en un estudio que hacía Juan María Jiménez precisamente en el día de hoy, vemos que solamente en cuatro partidas, independientemente de lo que se gastó en la Junta Central Electoral en términos de las fiestas, pero en cuatro partidas como eventos, compra de electrodomésticos, publicidad, gastos superfluos, se gastaron más de casi cuatro mil millones cuando, por ejemplo, el presupuesto del medio ambiente, ahora que estamos viendo un descalabro total en todos los referentes a las políticas públicas medioambientales, son dos mil y pico de millones o tres mil. Si le quitamos lo que es el INDRI, que es la partida principal, y que en el fondo no va a unidad, lo que te quiero decir es que, sí, el PLD hace su autocrítica, pero sí tiene que llenarse de energía, de valor, de coraje, para asumir una defensa de la población. La población no resiste más empleo. Personalmente, no soy partidario de revocar las excepciones al sector turismo, en el sector subfranca, que es el que genera empleo. Los salarios son muy, muy bajos. El costo de la vida sigue aumentando. Y nosotros vamos a mantener una posición de defensa de los intereses nacionales. Hacia allá debe ir el Congreso de la República, del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, usted está diciendo... Sí, usted decía estos elementos que habrán de componer el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, un tema de autocrítica, crítica y autocrítica, y todos los elementos de cara a los planteamientos de oposición. Pero para que se hagan todos esos planteamientos de oposición, tienen que definir quiénes van a dirigir el partido. ¿Usted está en condiciones de asumir alguna posición de dirección, además de los organismos formales? La etapa nuestra ha dividido esto en varias etapas. Y antes de definir quiénes dirigirían al partido, nos vamos a dar tres meses para evaluarnos, para conversar, para que cada quien exprese lo que sienta. Sobre todo el mes de julio, toda la militancia a nivel nacional dedicaremos horas y horas para que desde lo particular hasta lo general, es decir, desde cada pueblo pequeño, cada barrio, cada quien, opinemos, vayamos a la asamblea y podamos hacer una especie de toba, fortalezas, oportunidades, debilidades. Y nosotros a partir de ahí sacar una conclusión, que sea participativa, que no sea, yo Francisco Doníñez grito porque soy un alto dirigente que necesariamente tenga la verdad. No, la verdad tendrá que venir de la participación, de saber escuchar, saber escuchar es fundamental en una institución. A partir de ahí, de esos tres meses, entonces, sí definiríamos en el mes de septiembre cuál es la dirección que queremos. Si queremos una institución un poco más pequeña, pero más ágil. Ah, más pequeña. Cuando decimos pequeña en términos de dirección, llámese si queremos, por ejemplo, que los intermedios estén más localizados alrededor de los recintos electorales, independientemente de la cantidad de miembros, o si por el contrario, definiríamos los comités intermedios en función de la cantidad de miembros. Estas son discusiones que tendremos que llegar, que el comité central, su composición será como hasta ahora lo tenemos sobre el comité político. ¿Usted favorece que se reduzcan los organismos de dirección? ¿Lo favorecería? Lo que yo favorezco primero es que no puede tomarse una decisión ahora. Eso debe ser fruto de otras discusiones. ¿Por qué? Porque la reducción de un comité central implica otras variables que son solamente las electivas. Ya de por sí, nosotros vamos a tener una disminución considerable porque también hubo puestos digamos electivos que eran de pleno derecho miembros del comité central y que hoy no lo van a hacer porque no tuvimos esa elección. Es decir, que hay muchas variables que no tienen que ver necesariamente con la elección o la cantidad de personas que vamos a elegir, sino que va a depender de muchos componentes. Para eso hay una comisión organizadora que hemos delegado. Lo que sí yo le digo al pueblo es que vamos a levantar la cabeza, vamos a hacer nuestro esfuerzo, vamos a conectar nuevamente con la sociedad y hay grandes retos por delante en nuestra nación y por eso es que yo voy a abogar. Magistrado, ¿y no sería como autoengañarse dentro del propio PLD en este momento pensar en una evaluación colectiva desde lo general a lo particular o de lo particular a lo general inductivo-deductivo como usted quiera y no pensar primero evaluar la cúpula que toma la decisión? Porque yo creo que estoy haciendo una afirmación que no debería. No se está tomando una decisión incluyendo como que si un miembro del comité de base fuera culpable en este caso cuando la decisión la toma la cúpula. Doctor, si me permite apostillar para agregarle a la pregunta porque mi pregunta es en IBA San Aline y es lo siguiente escuchándolo a usted es el proceso lógico y deseable de autocrítica que tiene que hacer toda organización al término de un proceso o cada equitiempo gane o pierda unas elecciones bienvenido sea ese proceso pero eso que usted no está diciendo cual decálogo perfecto yo creo como que y ahí empato con Feli trata como que como que soslaya el hecho de que hay una crisis política a lo interno del PLD y la pregunta es si la revisión ordinaria de los marcos estatutarios del decálogo de la idea de los principios de lo cosmético de lo formal podrá subsanar o evitar que se tenga la verdadera discusión que es la que acaba de plantear Feli ahora es que yo coincido 100% con lo que dijo Feli si si la primera autocrítica no se hace desde arriba realmente no tiene sentido si quienes tomamos decisiones no revisamos las cosas no tiene sentido la participación en todos los sectores es fundamental porque tampoco tiene sentido que nosotros nos evaluemos arriba sin escuchar y creamos que nosotros tenemos la verdad yo creo que todo el mundo aquí tiene sus verdades y hay que oír todas las verdades por eso cuando hablo de que tiene que ser también de abajo hacia arriba es porque creo que aquí nadie tiene el monopolio de la verdad no es que vive una crisis política es que en este momento no fuimos capaces de que la población entendiera somos la institución que debería dirigir los destinos de la cosa pública pero tal vez hay otras cosas que si yo lo veo desde dentro magistrado y no sería no es solamente para ganar elecciones la política tiene componentes mucho más allá es el debate es construir políticas públicas desde el espacio en que te encuentras es colaborar es contradecir es confrontar otras posiciones dentro del marco de lo que tenemos que conviene a la República Dominicana entonces si tú me preguntas a mí ¿cuál es el elemento fundamental que el PLD tiene que realizarse es la pérdida de la mística? hemos perdido mucha mística y cuando yo digo mucha mística quiero decir como no solo el PLD sino la mayoría o todos los partidos mayoritarios de la República Dominicana y en América Latina como ese populismo clientelar se ha ido apoderando de las estructuras y al final estamos viendo que aquellos dirigentes que hacen política por una pasión por un amor lamentablemente tienen grandes dificultades porque quienes tienen el éxito son personas obligadas al narco que tienen una gran cantidad de dinero o que hacen unas alianzas complejas con la corrupción al final la población o muchos sectores políticos van viendo que sus dirigentes altos se hacen multimillonarios con el ejercicio político porque ellos no si se pierde una mística en una institución política indudablemente que las cosas no van a ir bien la gran contradicción que nosotros tenemos que vivir hoy y llevarla a cabo y que verdaderamente salga a relucir es como en algunas áreas no perdemos esa mística cuál es la vocación cuál es la razón de ser de nuestro partido es el permiso como dice el lema servir al pueblo y yo me quito de la cabeza porque yo hago política que es ayudar al otro servir al otro y yo no me engranojo ante el dolor ajeno sino es eso lo que a mí me motiva entonces te va a motivar el ascenso social el crecimiento económico muchos de ellos legítimos tanto el crecimiento económico pero esa no es la motivación fundamental del ejercicio político yo creo que esas son las cosas principales que deberíamos hablar en este momento evidentemente al menos teóricamente pues todos están de acuerdo en una renovación profunda del liderazgo político de la dirección del partido de la liberación dominicana sin embargo parece aparenta que la estrategia no es esa sino que es totalmente diferente a lo que se ha dicho por varias razones primero por lo que estuvo circulando después de los pronunciamientos el presidente del partido Danilo Medina de que deponía de su puesto en la dirección de lo que ocurrió entonces en la jornada del domingo y que después tuvo como corolario unos pronunciamientos que la verdad dejaron a todo el mundo espantado por los calificativos que utilizaba que suponemos que es hacia personas dentro de la organización que estaban propugnando precisamente por una renovación de ese liderazgo político como nosotros podemos calificar entonces esto va hacia la renovación del liderazgo o simplemente fue una estrategia más que evidente de seguir con al menos con la misma cabeza de dirección que es Danilo Medina no mira el PLD tiene que abocarse a decisiones que tome el PLD y que tome su dirección el comité central será electo en el mes de septiembre el comité central tendrá que elegir por ejemplo en este momento vendrán la elección de las secretarías del secretario general del comité político en cada provincia habrá elección y es la democracia interna la que tendrá que decidir qué quiere qué quiere no soy yo no es nadie desde fuera que le pueden poner a una institución cuál es su dirección qué quiere la dirección pero cuando el presidente decía que tenían que avanzar y que tienen que salir de ratas internas eso no tiene nada que ver ni con democracia ni con tolerancia y más bien con un insobervecimiento que raya en el espanto entonces no entiendo eso puede sacarse un poco de contexto eso viene también a raíz de muchas situaciones que vivimos con dirigentes del partido muchos de ellos que lo hicieron por principios pero otros que lo hicieron por dinero y que se fueron a hacer candidatos incluso con otros partidos pero yo creo que lo fundamental ahora no es eso lo fundamental pero él no se refería a los que salieron y transfugaron a otro partido él decía internos o sea que son los que han estado ahí y que nosotros sepamos había un grupo de jóvenes que entendemos que tienen que quieren renovación y que eran los que estaban un poco presionando para la renovación del liderazgo suponemos especulamos que se refería quizás a parte de esta dirigencia le garantizo que eso no tiene nada que ver con esos dirigentes jóvenes brillantes excelentes la mayoría de ellos incluso están postulándose a la secretaría general gente con grandes convicciones con una muestra de lealtad partidaria verdaderamente evaluable concreta pero doctor no es esa lo que debe predominar en la discusión interna del PLD en la discusión interna lo que debe prevalecer mi opinión respecto a la de todos los demás entonces fue un desliz del presidente del partido a referirse en esos términos para tratar en los temas internos podría decirse es que creo que no se refería a las personas que está diciendo es más estoy seguro que no se refería a eso se refería básicamente porque se había hablado previamente a lo que yo te estoy diciendo y creo que hay una mala interpretación un poco tal vez la comunicación lo que se quiso decir fue un párrafo que fue muy claro doctor fue un párrafo muy claro entonces ahí no está sujeto a mala interpretación reitero reitero la discusión nuestra yo personalmente la que voy a seguir no es ni la confrontación personal ni abrirnos más heridas ni un dedo acusador de juzgar yo creo que lo que procede en este momento es nosotros con racionalidad con madurez tentarnos de nuevo y ver cómo nos reinventamos y sobre todo cómo articulamos de corazón de adentro y hacia afuera que es lo que le conviene a la república dominicana doctor dos cosas la cual yo voy a trabajar el partido no es un fin en sí mismo es un instrumento de mejoría de una sociedad y para tú mejorar una sociedad tú tienes que revisarte primero tú cuál es tu motivación al hacer política cuál es tu vocación y a partir de interiorizar eso y que tu vocación sea la mejoría de una nación entonces tú accionar políticamente doctor mire dos cosas en un favor suyo primero yo creo usted es un político muy sagaz demasiado tiempo yo no le puedo ni cargar la maleta siquiera ni un bultico a su ano pero usted no está obligado a responder lo que dijo Danilo Medina y yo creo que él es que tiene que decir finalmente lo que él a quien le quiso decir rata o no porque yo creo que es una expresión demasiado dura para compañero o ex compañero bajo cualquier circunstancia ahora usted le trata de soliviantarle la carga pero está bien yo lo entiendo pero la pregunta es la siguiente es tan democrático y tan abierto que la gente puede aspirar a la Secretaría General abiertamente van varios ya pero a la presidencia nadie se atreve a sacar la cabeza yo no diría eso yo personalmente entiendo que la apertura su nombre se ha mencionado por ejemplo el nombre es suyo presidente te puedo decir que formalmente el congreso empieza el 30 de junio y a partir del 30 de junio probablemente otros aspirarán a la Secretaría General y también habrán aspiraciones a la presidencia del partido simplemente hay estrategias usted aspiraría doctor yo no he tomado ninguna decisión todavía yo quiero esperar cómo se va a desarrollar y en ese momento yo tomaría la decisión magistrado viendo la propia coyuntura inclusive la explicación que usted da referente a lo que decía Danilo y todo lo que ocurre dentro del PLD yo he aprendido que cuando algo en español hay que darle muchas vueltas para explicarlo es que hay problemas para entenderlo usted cree que el PLD en estos momentos está en capacidad me refiero la cúpula es imposible validar 500 mil votantes usted cree que la cúpula del PLD en estos momentos está en capacidad de auto evaluarse o necesita ayuda no sé qué tú quieres decir como ayuda si ayuda es buscar bueno ayuda de profesionales de profesionales del área de la comunicación política de la evaluación de la crítica autocrítica como se ha perdido y hay que evaluar pero hay que ver si necesitan ayuda o si pueden hacerlo de por sí solos mira yo pienso que las mayores y más grandes empresas con los empresarios más calificados buscan ayuda a eso nosotros tenemos que tratar una facilitación por decirlo de alguna forma consultores externos personas que vean cosas que nosotros no vemos a veces tú puedes tener juicios muy sesgados cuando tú estás aquí y el otro desde fuera ver cosas que no ves personalmente soy partidario y eso lo aprobamos de que en este proceso de evaluación contratemos personal calificado no solamente dominicano sino también otros que observan los movimientos políticos latinoamericanos en medio de la situación del PLD perdón Federico que se encuentra usted cree que puede levantarse sin esa necesaria renovación del liderazgo o con el mismo liderazgo podría salir a camino mira hay una comunicación que hizo Armando del comité político que a mí me llamó mucho la atención porque él decía ojo el tema no es solo de edad el tema es de visión el PLD los más adultos o los menos adultos tenemos que entrar en un proceso de revisión sobre la visión que tenemos cuál es el paradigma nuestro hacer México cuál es el paradigma nuestro ser famoso ser poderoso o el paradigma nuestro debe ser como yo por ejemplo dejo un legado de que hoy la República Dominicana que está estancada como un país de ingresos medios los recursos humanos y el capital humano está muy por debajo del desarrollo material y no hay manera en este momento de que podamos avanzar con un nivel educativo y formativo de nuestros jóvenes que va a producir un estancamiento en los próximos 20 años en la República Dominicana y que probablemente eso conllevará a un decrecimiento también económico como lo han vivido otros países nosotros estamos en un momento crítico como nación porque nosotros llegamos al tope al tope del mayor crecimiento de América Latina fuimos junto con Panamá pero ya llegamos a un crecimiento económico que no se compadece con el crecimiento humano lamentablemente nuestros recursos humanos tanto en lo tecnológico en lo profesional en lo académico se ha ido quedando muy desagrado con relación a otras naciones del mundo y eso pudiera implicar que nuestros hijos no tendrán las oportunidades que tendrán los hijos de otras naciones hacia ahí debe ir pero doctor vuelvo a la pregunta y me disculpa en esa valoración tan interesante que acaba de hacer usted cree que puede salir de la crisis en que se encuentra el PLD sin la renovación de su liderazgo es que habrá renovación siempre tendrá que haberlo en cada uno de los comités desde abajo hacia arriba tendrán que ir a ocupar funciones lo que tenga más hambre de trabajar ambición sana de luchar yo creo que el PLD no puede darse el lujo ni los peleístas que están en funciones de comités central o aún de comités políticos que no estén en la disposición por salud por cansancio por edad por lo que tú quieras tiene que ceder paso a aquellos que quieren trabajar a aquellos que quieren y que tienen la pasión y que tienen la sangre caliente para irse a la calle a defender valores y principios un partido que sea en filosa es un partido que está condenado al fracaso es como el agua del giro estancada las cosas tienen que fluir el PLD lo ha hecho en un sinnúmero de ocasiones a pesar de algunos defectos y tendrá que hacerlo nuevamente doctor desde el punto de vista le voy a hacer una pregunta en dos aristas una es la institucional que entiendo que es válida porque puede ser colectiva la respuesta y otra política que solamente se la puede hacer usted porque usted no puede hablar a nombre del comité político de cara de cara a los procesos de reforma estructural que está planteando el presidente Luis Abinader comenzando por una anunciadísima reforma a la constitución de la república el pacto fiscal las doce reformas y todo lo que hay por ahí puesto sobre la mesa eso va a tomar unos tiempos políticos que me imagino algunos de ellos en el caso de la constitucional empezarán a correr a partir del 16 de agosto y otros podrían quizás empezar a correr antes en todo caso el proceso interno de ustedes ahí viene la pregunta Larita jurídica el proceso interno de ustedes que durará 145 días hasta finales de octubre como está diseñado el estatuto para garantizar quien ostenta la representación del PLD de cara a la vocería frente a esa reforma a la posición del partido frente a esa reforma porque todo esto va a pasar en lo que ustedes tienen la puerta de la casa trancada revisando lo que pasó adentro y mientras tanto afuera el mundo está cambiando quien va a hablar a nombre del partido con que calidad y ya que usted que cree es su posición política personal suya yo pienso que el comité político ante cualquier tema trascendente nacional mantiene todo no queda inhabilitado cuando la creación de la comisión organizadora no se subsume ahí la dirección queda inhabilitado como entidad regulatoria de los temas organizativos administrativos aunque le dé poder al secretario general para que le dé seguimiento al tema administrativo pero no en cuanto a temas de alta dimensión política mantiene hasta que sea sustituido de acuerdo con los estatutos esperamos esperamos que nosotros en agosto tengamos las nuevas autoridades por lo menos a nivel del comité central secretaria del comité político luego de agosto vendrá un proceso interno que durará hasta febrero del año que viene de elección de direcciones medias provinciales municipales distritos municipales este congreso ha dividido y ha sido dividido al dos pero yo te reitero hoy el PLD toca fondo en un sentido tiene la responsabilidad por la democracia de nuevamente renovarse y echar hacia adelante yo pienso que a nadie le conviene que el sistema de partidos políticos se destruya en la República Dominicana eso trae grandes inventos que le ha costado muy caro a América Latina el PLD al igual que el mismo partido de gobierno han trabajado con políticas claras respecto a inversión extranjera crecimiento económico estabilidad este gobierno ha sobrepasado algunos límites como el endeudamiento externo el uso presupuestario en algunas áreas que no necesariamente genera retorno y con ello hemos visto una disminución enorme en la inversión pública para destinar los gastos corrientes que al final es como una bebida que se eleve y luego inmediatamente se da magistrado magistrado bueno finalmente de mi parte porque con usted hicimos una llamada telefónica y hemos hecho una entrevista no 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 justamente por eso porque la calidad del intelectual es la calidad es la calidad suya y su respuesta que nos motiva a una llamada de 10 minutos la convertimos en una entrevista de 30 minutos pero finalmente de mi parte magistrado usted históricamente ha tenido la condición o el señalamiento público de que inclusive estando dentro del gobierno fue quien encabezó la lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos que siempre va a existir el tema corrupción pero usted se veía como la bandera de la lucha ante la corrupción pero en los últimos meses o años por un tema de coyuntura no tiene ese perfil tan alto frente a ese tema cuando la sociedad ese es el tema que hoy más requiere que ha pasado con esa posición suya se mantiene con más fuerza yo te voy a confesar algo yo pienso que a un dirigente del PLD le duele más aunque no lo exprese cuando alguien en su gobierno se hizo multimillonario que a una gente de fuera porque tú ni yo ni nadie agarró una bandera dejó su familia vivió esta pasión de la política para que alguien se hiciera rico lo hicimos para un país mejor para una sociedad más igual con igual derechos no para ellos por eso en cada momento cuando se habla de ese tema digo sea del PLD o sea de cualquier partido el que cometió lo indebido tiene que asumir su responsabilidad yo no creo en sociedades donde no hay responsabilidad y donde no hay consecuencias para las cosas que se están haciendo mal sea mi amigo mi hermano mi papá quien sea y siempre voy a mantener esa posición dije una vez lo presenté de manera simbólica quemé una gorra del PLD y la quemaría mil veces para poner una gorra limpia limpia porque lo malo se quita respetando lo que al final me daña se excluye respetando pero una sociedad sin un régimen de consecuencias indudablemente no va a nada en la familia en el trabajo eso significa y también última intervención de mi parte que usted estaría de acuerdo a parte de lo que ha dicho el actual presidente en todas las reformas que debió de ser hace cuatro años cuando hablaba de blindar ese ministerio público del que usted fue parte en algún momento para que se haga de manera institucional que sea obligatorio por ley esté establecido en la constitución y no que sea bueno a voluntad de quien nos dirige estaría de acuerdo con eso es una discusión más profunda que también me apasiona pero te puedo decir que la independencia del ministerio público no lo determina la designación de un titular en este caso de un procurador general ahora te voy a decir cuál fue mi propuesta en los escenarios donde tuve la oportunidad en los momentos que he aspirado a alguna función pública creo en que la ola de reforma que llevamos a cabo a cabo aquella vez terminó que tiene en su momento que haber una discusión creo en un ministerio público su cabeza el procurador general que sea de carrera que tenga una inamovilidad de cuatro años que al ser de carrera tenga que haber empezado desde abajo creo que debe seguir siendo parte del consejo nacional de la magistratura pienso que debe evaluarse en los órganos de administración del ministerio público y de los jueces porque indudablemente no están jugando un rol y eso se está convirtiendo en cartel o en sindicatos o en una institución que no verdaderamente responde a lo que fueron sus necesidades pienso que en esa ola de reforma hay que reinventar el código procesal penal hoy la jurisdicción inmobiliaria es cara casi imposible para un ciudadano pobre el país se estancó en materia de justicia y una de esas propuestas va en la línea que tú dijiste y voy a mantener esa coherencia siempre lo hice en nuestro gobierno y lo voy a mantener ahora igual creo que hay mucho temor con esa reforma constitucional mucho temor los presidentes dicen que solamente van por un periodo como lo hizo el presidente Abildader y de la noche a la mañana dijo que el pueblo se lo pedía y entonces se fue a un segundo periodo y que la constitución se lo permitía no, no tenemos sí, así es tenemos mucho antecedente de eso que no va para un tercer periodo pero hay un diablito que está comiendo calma en los oídos sí, sí, sí y ustedes bien que lo saben el PLD sí es verdad que lo saben sabemos de esos diablitos esos diablitos llevaron magistrado incluso a que el congreso óyeme se convirtiera casi en un campo de guerra tiene mucha razón estamos de acuerdo quiero decir que somos seres humanos el presidente Abildader lo respeto para un ser humano como todos nosotros con toda la debilidad y es que Abildader lo está acechando y y creo que que esto no es personal las instituciones tienen que estar por encima de las voluntades unipersonales de cada claro sobre todo hay algunos diablitos que acechan para que el nunca jamás se ha quitado pero bueno es un placer haber conversado con usted Francisco Domínguez Brito miembro del comité político del partido de la liberación dominicana y está pendiente para que lo hagamos incito aquí eso fue una llamadita de media hora pero una llamadita así es que coordinaremos para que entonces usted esté aquí con nosotros por un tiempo más prolongado muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo